Día a día te esperaré aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno volver a encontrarnos en este día a día. Juntos transitamos un tema muy interesante. Aprender a decir que no. Vamos a identificar ahora entonces esas situaciones que nos van a ayudar a poder cambiar. Hay conductas en apariencia inofensivas, pero minan poco a poco la autoestima y crean consecuencias a nivel psicológico. Son esas formas sutiles del maltrato complicadas a la hora de identificarlas y poner el límite al otro. Pero vos te preguntarás, ¿cómo son estas formas sutiles de maltrato? Se caracterizan por ser encubiertas, juegan a la ambigüedad y se interpretan al inicio como una ayuda, pero luego complican mucho nuestra existencia. Claro, a diferencia del maltrato físico que deja evidencias, estas no se notan, pero el daño que provoca estas formas sutiles a la larga va a ser muy profundo. La dificultad para identificar ese tipo de agresiones hace que la identificación sea más tarde. Entonces revertir esa situación es muy difícil. Estas formas sutiles de maltrato pueden parecer comentarios o conductas inofensivas en primera instancia. Algunas de las formas son el desprestigio, la humillación, formas de chantaje o de control. Y se pueden producir en diferentes contextos, no solo en la pareja, sino de padres a hijos, de hijos a padres, e incluso en la amistad. Se caracterizan por generar sentimientos o sensaciones de culpa en la víctima de aquella persona que lo padece. Provoca que esa persona se sienta indigna de ser querida, culpable de todas las situaciones, con una fuerte desconfianza en su propia identidad y autocuidado. Ejemplo de esto, en una relación de pareja. Habitualmente las relaciones inician con un gran deseo de pasar tiempo juntos. Y cuando hay un hueco libre, ya querés hacer planes, compartir con el otro, ni reflexionás en la cantidad de tiempo que le vas a dedicar. El peligro aparece cuando esa pareja solo quiere que estés con ella y te empieza a alejar de las personas que más querés y que se encuentran en tu círculo más cercano. Van creando poco a poco un círculo falso de seguridad y te va distanciando de tu círculo de apoyo y de la propia realidad. Es el típico o juntos o nada. Todo suele darse de manera gradual. Vas notando poco a poco esos cambios. Ahí está la dificultad y el problema. No podés detectarlo. Sin embargo, el amor es todo lo contrario. Incluye independencia, confianza, libertad de elección. Es saber que tu pareja forma parte de tu vida, pero también tus compañeros de trabajo, tus decisiones, tus aficiones, tus familiares. No tenés por qué renunciar a ello. Si el tiempo que pasan separados genera ansiedad, mal humor, desconfianza en todo, y aparece hasta el enojo, esa desconfianza del uno del otro, enojo por cualquier cosa, alto. Pero precaución, eso puede indicar que hay una relación poco saludable. Es tan importante estar bien cuando están juntos como cuando están separados. Y esto pasa por aprender a extrañarse, pero de manera sana. Aprender de la tolerancia a la frustración, a la aceptación de cada uno. Todo es un aprendizaje. Aprendizaje a, como decimos en el título, a decir que no. Otra forma sutil de maltrato es el menosprecio. Burlas, insultos, ignorancia, ofensas. El menosprecio hacia una persona se puede mostrar de muchas formas, pero todas ellas tienen algo en común. Son una falta de respeto al otro. Indica que es una relación poco saludable. Tu pareja tiene que apoyarte, sostenerte, no derrumbarte, minimizar tus sentimientos, para nada. Así que a decir que no y poner límites al menosprecio. Otra forma sutil, la ley del hielo. Sí, la conocida ley del silencio. Es una de las formas más sutiles de maltrato. Se caracteriza por acciones que llevan a ignorarte, como retirarte la palabra, fingir que no se te escucha o no se te ve. Es un chantaje emocional encubierto. Sí, va a mantener la indiferencia al otro hasta que vos aceptes y hagas lo que quieres. Esta ley del hielo pone de manifiesto la inmadurez emocional de aquella persona. Y también es un manejo pésimo de la comunicación. Así no soluciona nada. Y las consecuencias son dañinas. Ser ignorado conduce a sentimientos de miedo, de tristeza, de ira y sobre todo mucha angustia. Porque en realidad la persona se empieza a culpar de la situación, a no entender por qué es tratada de ese modo y de esa manera. Así que a decir no a esta ley del hielo. Tercero, hay una palabra en inglés que se utiliza para definir ese peligroso encanto que te llena de culpa y te hace dudar de tu cordura. Sí, se llama, a ver si me sale, guys like him, algo así. Es una de las formas más sutiles de maltrato. Se caracteriza por los esfuerzos del agresor de conseguir que la persona dude de su propio criterio, de su juicio, incluso hasta de su percepción o memoria de las cosas. La persona dice, me acuerdo de tal cosa. No, estás inventando. Estás loca, estás loco. No es así, es una forma de chantaje. Es en esa discusión en donde se deja quizás de confrontar hasta la postura porque uno cree que está inventando, que está dudando de cada cosa. Entonces viene a perjudicar y mucho a la persona. Las consecuencias de esto es realmente complicado. Hay fuertes sentimientos de despersonalización, de control. Así que a decir que no a este chantaje emocional, sí, de esta manera. Otra forma sutil del maltrato es la sobreprotección. No tiene nada que ver con proteger, más bien todo lo contrario. Es decir, tiene que ver con esa protección que va en detrimento de la autonomía del otro. Es una forma negligente de crianza. Esto se da en la relación padre e hijo. Toma muchas formas. Desde la baja capacidad para poner límites claros, cortar las iniciativas propias del hijo, o evitar que se frustren, que es tan necesario. Las consecuencias de estas acciones van a generar miedo, dependencia, baja tolerancia a la frustración. Va a limitar la vida diaria de la persona. Así que basta de sobreprotección. Otra forma sutil de maltrato es el conflicto de las lealtades. Se da mucho también entre padre e hijos. Es una forma sutil que va a llevar y que va a generar dolor en el hijo, porque está ligado a la separación. Es ese conflicto de lealtades con los padres separados, porque los padres necesitan ganar para que el niño se posicione de forma incondicional con uno de ellos. Y no entienden que la lealtad no supone la deslealtad hacia el otro. Al contrario, el hijo debe disfrutar de ambos padres. ¿Qué pasa con los padres? Devalúan la figura del otro padre delante de los hijos. Colocan al niño en un rol de juez, que le hace sentir culpable por disfrutar, con la mamá o con el papá. Entonces, llegan a casa esos niños y la madre pregunta, ¿la pasaste bien con tu papá? Y el niño o la niña tienen que empezar a mentir, por miedo a justamente quebrar estas lealtades. Y esto va generando mucha inestabilidad emocional en el niño. Hay muchas consecuencias de este tipo de maltrato, porque trae sintomatología ansiosa en los niños. Empiezan a somatizar porque compromete la estabilidad emocional. Entonces, vimos algunas formas sutiles de maltrato. La ley del silencio, que busca ignorar, que busca conseguir un cambio en el comportamiento del otro. El gaslighting, que ataca la confianza, porque empezás a no creer en tu criterio, a no pensar que lo que recordás es certero. Provoca miedo, ira, sobreprotección, también dijimos. El famoso conflicto de lealtades, otra forma sutil de maltrato. Se da mucho hoy en día. Esto termina presionando al otro, en donde desgastan. Son como esa gota que cae día a día de manera repetida en la piedra. Y el mayor peligro es que no lo podemos identificar, porque entonces no se puede cambiar. Y termina minando la autoestima. Por eso es clave toda esta información que te estoy dando. Estamos juntos descubriendo, porque de esta manera vamos a prevenir y no terminar lastimados. Te estoy hablando de decirle que no a estas formas sutiles de maltrato. Y aprender a desarrollar un amor sano. De esta manera vamos a construir algo poderoso con el otro. Por eso, para construir un amor sano tiene que haber reciprocidad. Dar y recibir en la misma medida, cuidando uno del otro. ¿Cómo es ese amor entonces vos dirás? ¿Sabes qué? La Biblia tiene la respuesta. En 1 Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo nos habla de este amor. Un amor que experimentó en el encuentro con Jesús cuando tuvo en ese camino a Damasco. Y él entonces les escribe esta epístola a muchos que están conociendo de Cristo. Y entonces tienen que empezar a experimentar este verdadero amor. Él iba escribiendo a los cristianos de otras zonas y les decía, afiancen lo que es el verdadero amor. Mirá, y en esta carta coloca el amor como aquello que le da sentido a lo demás. Nos enseña cómo amar al otro. Cómo amar un hombre a la mujer, cómo amar un hermano a otro hermano. Los hijos a los padres, los padres a los hijos. El amor entre amigos. Mirá lo que dice, 1 Corintios capítulo 13. El amor verdadero se titula, Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja con cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que los otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantar todo, de creer todo, de esperarlo todo, de soportar. Solo el amor vive para siempre. Y luego finaliza este capítulo con el versículo 13. Hay tres cosas que son permanentes. La confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas tres cosas, la más importante es el amor. La fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante es el amor. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que a diferencia de ese sutil maltrato que hoy reconocimos, tenemos que poner el límite a esas conductas y tenemos que empezar a practicar el respeto. Que es esa capacidad de ver y aceptar a la persona tal cual es. Es desear ver cómo se desarrolla conforme a sus deseos, a los planes de Dios y a sus planes. Y no conforme a nuestros planes. Es desarrollar confianza en esa relación. Es saber y entender que el otro, sí, tiene sus formas y no poner en tela de juicio lo que dice o lo que piensa. Sentir que podemos compartir tanto los buenos como los malos momentos con el otro. También la honestidad tiene mucho que ver. Ser sinceros, primero con nosotros mismos, sobre nuestros sentimientos. Y ser honestos con el otro. Brindarnos mutuamente apoyo. Ser capaces de disfrutar y de entender nuestras necesidades y saberlas diferenciar de las necesidades del otro. Y permitir que el otro crezca también, personal y profesionalmente. Saber que en el amor hay igualdad. Hay un equilibrio entre dar y recibir. Un amor justo, un amor sano. Cuando damos amor, esperamos amor. Porque las relaciones afectivas de pareja u otras se manejan de amor. No se trata de egoísmo y avaricia. Es un altruismo recíproco. Juntos somos más. El amor nos habla de no perder la identidad propia. De practicar un individualismo responsable. En donde cada uno mantiene su amor porque en esa relación se procura ser completos cada uno para brindarnos al otro. Por último, la clave. Tener una buena comunicación. Llegar a acuerdos. Es necesario dialogar con tranquilidad, con respeto, con confianza, para establecer bases y que esta relación pueda crecer. Es que hoy te estoy hablando de aprender a decir que no. A decir que no al maltrato, a esas palabras sutiles que vienen a desgastar y minar la autoestima. Y empezar a pararnos en el verdadero amor que tanto Jesús practicó y nos mostró. Nos habló del amor al prójimo. De amarnos a nosotros mismos para poder amar al otro. Y de lo más importante, primero, amar a Dios. Hagamos una oración, ¿te parece? En donde le pedimos a Dios que nos dé fortaleza, sabiduría para empezar a analizar estas situaciones que vivimos a diario. Y cómo empezar a corregirlas y hacer la voluntad de Dios ante todo. Padre, en el nombre de Jesús, somos muchos los que nos unimos porque queremos, Señor, construir amor con el otro. Un amor sano. Un amor que edifique, no un amor que destruya y divida. Un amor que ayude a levantar al otro para que pueda, de esta manera, desarrollarse y crecer en todas las áreas. Te doy gracias, Dios, porque cuando mostramos tu amor, entonces mostramos el poder de tu Espíritu Santo en todo lo que hacemos. Gracias, Padre, porque quizás ahora estás ministrando a muchas vidas que por la inseguridad o por las carencias de la infancia aprendieron un modo de amar que lastima. Un modo de amar que limita, que manipula en vez de hacer crecer al otro. Ayúdanos a encontrar, ¿sí?, en nuestra propia historia, aquellas cosas que tenemos que cambiar para, de esta manera, reparar todo lo que fue dañado y empezar a caminar en el verdadero amor. Te damos gracias. Si estás por primera vez, quiero invitarte a que experimentes este verdadero amor. Tal vez tuviste mucha carencia y aprendiste un amor y un modo de amar que te das cuenta que no lo podés sostener en el tiempo y que te lleva a perder relaciones buenas y significativas. Es hora de experimentar aquello que sana el corazón, que es el poder de Dios en nosotros. Vos decís, ¿pero cómo? Con una oración, aceptar a Jesús en el corazón. Sí, aunque no lo entiendas, viene un poder del Espíritu Santo que activa en vos todo aquello que estaba quizás tapado por el resentimiento, el odio, la falta de perdón. Hoy hay que ser libre de eso para no repetir historias, sanar el pasado, disfrutar el presente y proyectar juntos con amor sano el futuro. Te invito a que hagas una oración. ¿Te animás a repetir conmigo? Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Recibo tu paz, recibo tu amor, el perdón y la vida nueva y la vida eterna. Gracias porque sé que algo poderoso va a ocurrir en mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aceptaste a Jesús, Jesús dio su vida en la cruz por vos y por mí. Su sacrificio poderoso en aquella cruz nos habla de nueva vida y vida en abundancia. Y eso es lo que vas a empezar a vivenciar. Por eso te pido ahora que te animes a escribirnos al teléfono que aparece en pantalla. Se titula Siguiente Paso porque en caudal de vida y en la vida de fe siempre hay un siguiente paso que te posiciona a algo nuevo y poderoso. Escribinos, ponenos tu nombre, contanos tu experiencia, lo que vos prefieras si quieras. Sos muy bienvenido, gracias y muy bienvenida. Gracias por realizar esta oración y por ser parte juntos de este día a día en donde estamos aprendiendo. Decí conmigo, levantá la mano, aprender a decir que no. Es poner un stop, es la alerta, precaución. Es no avanzar en una relación de amor en diferentes ámbitos que te llevan a hundirte. Si no, el amor te hace superarte, proyectarte y bendecís a otros también. Así que bueno, a practicarlo. Ahora a detectar y aprender a decir que no. Chau, nos vemos. Dios te bendiga. No te pierdas nada de todo lo que viene en caudal de vida. Misión Mujer el sábado. Estamos juntas ahí a las 10 de la mañana. Todas las mujeres invitan a una amiga. Misión Mujer. Un encuentro único para mujeres a las 10 de la mañana. Este sábado 7 de noviembre. Y luego el domingo, imperdible, como cada domingo. Presencia de Dios, poder del Espíritu Santo, milagros, maravillas. Nuevas decisiones para nuevos proyectos y un futuro de bendición. Chau, nos vemos. Hasta la próxima.